44 niños pacientes de la clínica del asma de la policlínica Dr. Blas Daniel Gómez Chetro en Arreján se beneficiaron de terapia acuática en la piscina municipal. La actividad física pues mejora mucho, sobre todo la natación, la función pulmonar, ¿verdad? Estas terapias ayudan a los pacientes con asma a mejorar su calidad de vida. Que vemos la positividad de esta clínica del asma. Creo que es una oportunidad innovadora, es nueva, es única ahora mismo a nivel nacional. Muy buenos, deberían seguir haciéndolo y la gente seguir apoyándolo, porque es una actividad muy buena. SIA La Salud, Caja de Seguro Social.